Buenas tardes amigos que me escuchan, mi nombre es Harold Martínez Martínez, laboro para el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, ubicada en la región Quinta. Estoy en el área de investigación. El día de hoy hablaremos sobre el manejo agroecológico del cultivo de las enramadas para diversificar la economía en Nicaragua. En Nicaragua le llamamos cultivo de las enramadas a los cultivos como maracuyá, granadilla, chayote y también está inmerso el pepino, aunque el pepino pertenece a la familia de la cucurbitácea y es un cultivo de ciclo corto, no es un cultivo anual, ¿verdad? Está clasificado como un cultivo perenne y cultivo de ciclo corto, ¿verdad? De 35 días, pero al pepino, al cultivo de pepino nosotros le hacemos una enramada tipo espaldera, ¿verdad? Para obtener muchos beneficios en cuanto al fruto y manejo sanitario, ¿verdad? También, este, las, el cultivo de enramada, ¿verdad? Son frutas, ¿verdad?, ya una vez cultivadas, altas en vitaminas A, C, B, B9, ricos en calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, antioxidante y fortalece el sistema inmunológico, ¿verdad? Al consumir, ya sea como fruta o como refresco natural, ¿verdad? Otra importancia que también ayuda a mejorar la dieta alimenticia en el hogar, ¿verdad? También, el cultivo de enramada es una alternativa para diversificar la producción y generar mejores ingresos, ¿verdad? Se puede establecer también, no solamente en un campo definitivo, ¿verdad? Por ejemplo, en una manzana, dos manzanas, sino que también se puede establecer en el área perimetral donde nosotros establecemos el cultivo. ¿Por qué? Digo esto porque nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en muchas de las fincas de los productores, o digamos, fincas integrales de los productores, donde tienen dos, tres cultivos, ¿verdad? Y entonces, el cultivo de enramada sería una alternativa, ¿verdad? Cómo mejorar los ingresos al hogar, diversificar mejor la producción, que no solamente de la ganadería se vive, que no solamente de la hortaliza, que no solamente del grano básico se vive, sino que también genera ingresos, y muy buenos ingresos, el cultivo de enramadas, ¿verdad? Como son los cultivos que estamos hablando. Además de eso, que si nosotros lo sembramos en el área perimetral, nos sirve como cortina, rompe viento, ¿verdad? Para que nos proteja de los vientos, de los cultivos, y a la misma vez, este, para generar ingresos, ¿verdad? Además que, en este caso, la fruta como materia prima, se pueden transformar en jugos aptos para la venta, ¿verdad? No solamente la fruta, ¿verdad? No sirve, sino que también podemos elaborar jugos y podemos elaborar refrescos naturales para generar los ingresos, ¿verdad? También, otro punto de vista de que el cultivar, ¿verdad? Los cultivos de enramadas, ¿verdad? Genera los ingresos porque, en muchas ocasiones, el productor se ve obligado a no tener, digamos, un producto o una fruta de que hacer fresco, a trasladar de la ciudad al campo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la pitaya, ¿verdad? Que, en muchas ocasiones, se traslada el productor de la ciudad al campo para hacer sus refrescos, ¿verdad? Al igual que los cultivos de enramada también. Entonces, lo que queremos con esto es, ¿verdad? Que diversifique, el productor diversifique su producción para poder generar mejores ingresos y aprovechar mejor la unidad de producción agrícola, ¿verdad? O agropecuaria, ¿verdad? Bien, en cuanto a la propagación de estos cultivos de enramada, comúnmente nosotros conocemos, comúnmente nosotros conocemos tres métodos de propagación en Nicaragua, ¿verdad? Principalmente por semilla, por estaca y por acodo, ya sea aéreo o subterráneo. Pero el método que ocupamos o que utilizamos más, ¿verdad? O digamos que tenemos más conocimiento de uso es el método por semilla. Donde el método por semilla, la forma como nosotros lo establecemos, ya una vez obteniendo la semilla, ¿verdad? Que la semilla es más que seleccionar la fruta, que tenga mayor uniformidad, que tenga su buen color, los grados brit de la fruta, ¿verdad? Que se refiere a la concentración de azúcares, ¿verdad? La seleccionamos y la clasificamos para semilla, ¿verdad? Es fácil de obtenerla, ¿verdad? Además de que una vez que esté madura la fruta, nosotros obtenemos la semilla y la colocamos, una vez extraemos la fruta, teniendo la fruta, la partimos, sacamos la fruta, la semilla de la fruta y la colocamos en un pascón con agua, ¿verdad? Y vamos estableciendo, o sacando la semilla de mayor, de mayor, este, digamos, más fértil, ¿verdad? La semilla que se sulivee, esa semilla es vana, cuando nosotros echemos el agua en el pascón y la semilla adentro. Entonces, la semilla que se sulivee, esa semilla es vana, la que nosotros decimos. La que queda abajo, entonces, es la semilla fértil, la que nosotros vamos a poner a secar en un lugar fresco, ¿verdad? Para establecer nuestro bancal o cultivo en yalta, que nosotros le llamamos, ¿verdad? Entonces, la preparación de esto, pues, tenemos que hacerlo con tierra fértil, tenemos que hacerlo con bocachi, lo que nosotros llamamos cuatro partes de tierra, dos partes de bocachi, o estiércol seco, o lombrihumo, si tenemos, ¿verdad? Y una parte de arenilla. Entonces, la relación es cuatro, dos, uno, ¿verdad? Una vez que las plantas han alcanzado una altura de 8 a 10 centímetros, aproximadamente tres semanas, ¿verdad? Después de germinado, ¿verdad? Nosotros lo ponemos o lo establecemos en bolsas de polietileno de 15 por 20 centímetros, ¿verdad? Entonces, es recomendable plantar la plantita cuando la bolsa, cuando ya esté en la bolsa, digamos, y tenga una buena altura, por ejemplo, alrededor de unos 30 o 40 centímetros de alto, ¿verdad? Para que no tengamos problemas al campo definitivo que la vayamos a establecer, ¿verdad? Es lógico que en la bolsa es recomendable aplicar 5 gramos de fertilizante, ¿verdad? De 12, 30, 10, 12 partes de nitrógeno, 30 partes de fósforo y 10 partes de potasio. Seleccionamos esta fórmula porque la planta en los primeros días de su germinación lo que más necesita es fósforo para enraizar, ¿verdad? Su sistema radicular para que crezca y pueda captar los nutrientes y el agua. Entonces, por eso recomendamos este tipo de fertilizantes. Bueno, luego se coloca, ¿verdad? En un hoyo, ¿verdad? Donde este proceso termina hasta que llegue el trasplante definitivo de dos meses, como estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, se hace un pequeño agujerito, ¿verdad? Después que llenamos la bolsa, hacemos un pequeño agujerito y establecemos la planta hasta que tenga alrededor de dos meses, que tenga una altura aproximadamente entre 20 y 30 centímetros, como decíamos anteriormente. Luego, después que nosotros pasamos dos meses, ¿verdad? dándole manejo a estas plantaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? En el caso de la maracuía y granadía, vamos a hacer las labores para la siembra definitiva, ¿verdad? En este caso, las labores preliminares se refieren a la limpieza, a la limpieza o a la chapea del terreno, ¿verdad? No necesariamente tenemos que hacer roturaciones, ¿verdad? de terreno, sino que si estamos pensando en un sistema de cultivo, en el área perimetral, no necesitamos roturar, ¿verdad? Porque lo que queremos es la diversificación de cultivo, ¿verdad? Después, ¿qué hacemos? La chapea o la labor de terreno, ¿verdad? Hacemos la medición, ¿verdad? de terreno o estaquillado, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Y las distancias tienen que ir a tres por cinco, tres entre plantas, y cinco entre surcos. Y puede ser de cuatro por cinco o de cinco por cinco, en dependencia, pues, el lugar donde nosotros estemos ubicados. ¿Verdad? El hollado, el hollado se recomienda de veinte por treinta, veinte centímetros de ancho y veinte centímetros de profundidad, ¿verdad? Durante el trasplante, una vez que vamos a trasplantar, ¿verdad? Es recomendable hacer fertilización completa con triple quince, ¿verdad? ¿Por qué hacemos estas recomendaciones de fertilización de triple quince al momento de la siembra? Bueno, lo más recomendable sería hacer un análisis de suelo, ¿verdad? Pero en este caso, como nosotros, digamos, atendemos al pequeño productor, no va a tener la facilidad de hacer un análisis de suelo. Entonces, lo más recomendable es, pues, establecer, o digamos, aplicar el fertilizante triple quince al momento de la siembra, a razón de cincuenta gramos por planta, ¿verdad? Lo hacemos al fondo del hoyo, ¿verdad? Cuando este, nosotros echamos el fertilizante primero, le echamos una capa de tierra y luego a la plantita, ¿verdad? En el caso del cultivo de pepino, ¿verdad? No hay necesidad de trasplantarlo, sino que lo podemos hacer directo, ya que este cultivo termina a los siete días y a los siete días prácticamente él está más o menos de dos hojas y entonces se puede establecer en el campo definitivo, ¿verdad? En cuanto a los tipos de espalderas, ¿verdad? Nosotros conocemos dos tipos o tres tipos de espalderas. Uno de los tipos de espalderas es la ramada. Este sistema consiste en construir ramada con alambre galvanizado número 12 a una altura de dos metros, ¿verdad? Con unos postes que se colocan de cinco por siete, ¿verdad? Con unos postes puede ser rollizos o puede ser cuadrados, ¿verdad? O sacados, ¿verdad? Como dos y ahora. Pero lo importante tal vez no es la forma como lo saquemos, sino la forma de cómo vamos a proteger nuestro cultivo. Si lo vamos a establecer tipo de ramada, entonces, como decía anteriormente, tiene que ser de cinco por siete. Si nosotros lo vamos a establecer tipo de espaldera, entonces más adelante vamos a hablar sobre el tipo de espaldera. y es lógico que este tipo de ramada genera bastante costo por la cantidad de alambre que se utiliza y también la cantidad de madera que se utiliza en el sistema, ¿verdad? Al igual que se dificulta un poco, tiene una desventaja porque se dificulta un poco sobre la sanidad, en este caso la sanidad del cultivo cuando este tiene algún tipo de plaga, ¿verdad? en el cultivo, ¿verdad? Porque la aplicación de productos se aplica de una forma, de abajo hacia arriba, entonces se nos dificulta un poco el manejo, ¿verdad? Sobre todo la intoxicación con los trabajadores es muy peligrosa. Entonces, el tipo de espaldera más recomendada que nosotros hacemos para la forma de establecimiento en el área perimetral, en terreno, ¿verdad? que nosotros debemos utilizar como sistema de cultivo, es más recomendable el sistema de espaldera vertical, ¿verdad? o tipo cerco, ¿verdad? Que consiste en colocar los postes verticales de dos metros de altura a cinco por siete, ¿verdad? Aproximadamente cada siete metros se pueden poner los postes o cada cinco metros dependiendo, pues, la cantidad de madera que nosotros tengamos, ¿verdad? Fijar con grapas, ¿verdad? Y fijar con grapas el alambre donde nosotros vayamos a utilizar el cultivo, ¿verdad? Cuando en la zona, ¿cuál es la ventana de este? Que cuando en las zonas, cuando en las zonas existen vientos muy fuertes, ¿verdad? Esto nos sirve nosotros de barrera viva para que no el cultivo que está dentro o digamos que está en la parte centro de nuestra unidad de producción no sea golpeado por el viento, ¿verdad? Entonces, nos sirve de mucho también al momento de hacer el control o digamos la sanidad del cultivo, la forma como él, ella está ubicada de forma vertical, entonces, con mucha facilidad nosotros podemos hacer control de plagas al igual que nuestra cosecha que vamos a establecer es más fácil y se puede hacer con mayor facilidad. Y permite también el asocio con otro tipo de frutales, ¿verdad? No solamente este tipo de cultivo porque como queda el callejón descubierto, ¿verdad? Entonces, podemos hacer con facilidad otro tipo de cultivo que es lo que decíamos anteriormente que es un sistema que se puede hacer como un sistema de cultivo, como un componente de cultivo. En cuanto a la aplicación de bioinsumos, ¿verdad? La aplicación de bioinsumos al inicio nosotros lo que utilizamos bastante es el promotor de crecimiento a base de bambú, ¿verdad? En nuestros centros de desarrollo tecnológico tenemos la producción de promotor de crecimiento de bambú, ¿verdad? A razón, lo utilizamos a razón de 160 gramos por bomba de 20 litros al momento de la siembra ¿verdad? Una vez que nosotros apliquemos los 50 gramos de fertilizante triple 15 decíamos anteriormente podemos aplicar también al momento de la siembra 160 gramos de promotor de crecimiento ¿verdad? Y de manera foliar nosotros utilizamos el microorganismo de montaña ¿verdad? A razón de 120 cc por bombada de 20 litros esto la podemos utilizar o digamos aplicar con intervore de cada 8 días ¿verdad? aproximadamente también otro foliar que nosotros utilizamos es el supermagro ¿verdad? que es a base de tiércol ¿verdad? que también es un biobisumo que lo podemos encontrar en los centros de desarrollo tecnológico a razón de 160 gramos por bomba de 20 litros ¿verdad? Al igual que la aplicación de melaza como energizante nosotros también de manera foliar aplicamos la melaza como energizante y también como atrayente para la parte de polinización ¿verdad? en el caso de los cultivos pero también miramos la importancia de lo que es aplicar la melaza como manera energizante para estos cultivos en el caso del pepino muy bueno la aplicación de melaza porque atrae la polinización ¿verdad? de este tipo de cultivos ustedes saben que la polinización es muy importante en los cultivos ya que hay un incremento hasta el 42% de nuestro producto ¿verdad? de la capacidad de una de una variedad ¿verdad? está comprobado que hay un incremento ¿verdad? inclusive mejora el grau de la contextura del producto ¿verdad? cuando nuestros cultivos son polinizados o por nuestras abejas dentro de las variedades que nosotros comúnmente conocemos en cuanto a la maracuyá nosotros conocemos dos variedades de maracuyá esas dos variedades de maracuyá conocemos como la pasiflora edulis que es una fruta amarilla ¿verdad? y la pasiflora edulis que es un fruto de color púrpura ¿verdad? pero esta púrpura digamos como color lila ¿verdad? se adapta es la que se adapta más en la zona alta ¿verdad? si estamos ubicados en dependencia de la zona donde estemos ubicados entonces nosotros vamos a establecer la variedad en cuanto a la granadilla ¿verdad? solo conocemos comúnmente pues acá en Nicaragua una variedad en la que se explota siempre ¿verdad? y el chayote pues conocemos muchas variedades pero dentro de las variedades más explotadas que nosotros tenemos aquí en Nicaragua son conocidas como chayote petico y el chayote peludo pero hay inmensas hay más de 10 variedades que se pueden explotar pero nosotros conocemos acá en Nicaragua solo más explotadas dos variedades ¿verdad? esas dos variedades son las que son más explotadas y que tienen más valor en el mercado en cuanto al pepino ¿verdad? en el pepino existen también muchas variedades ¿verdad? que podemos explotar pero la que nosotros conocemos comúnmente que se siembra y que se ha sembrado digamos con nuestro pequeño producto es el Poise 71 ¿verdad? que ya tiene bastantito de estar en el mercado el Dacher 2 renitario entre otras variedades ¿verdad? en cuanto a los rendimientos ¿verdad? en el caso de la maracuyá anda alrededor de 25 35 toneladas por hectárea ¿verdad? y su ciclo de cosecha anda entre los 6 y los 7 meses ¿verdad? la granadilla anda de 35 y 40 toneladas al igual anda entre los 6 y los 7 meses y el chayote que anda hasta se mueve entre 25 hasta 54 toneladas según la variedad y según el lugar donde nosotros estemos ubicados o la zona ¿verdad? y el ciclo de cosecha ¿verdad? es a los 9 meses en el caso del pepino anda alrededor entre 18 y 25 toneladas por hectárea y su ciclo es de 35 días es un ciclo corto ¿verdad? entonces como podemos reflexionar ¿verdad? estos cultivos digamos en ramada son de mucha importancia para nuestra unidad de producción ya que nos ayudan a mejorar nuestros rendimientos nos ayudan a diversificar la producción ya que lo decía anteriormente no solamente de los granos básicos no solamente de la hortaliza y no solamente de la ganadería se puede al igual que tenemos una dieta más balanceada en nuestra unidad de producción ya no dependemos de una Coca-Cola ya no dependemos de un refresco sintético sino que en nuestra propia unidad de producción tenemos la materia prima para elaborar nuestro propio refresco natural y así también generar a nuestra comunidad a nuestro municipio el producto del campo a la ciudad y así abastecer nuestra comunidad y de esa manera pues mejoramos la economía tanto de nuestro municipio nuestra casa y en nuestro país ¿verdad? de mi parte pues agradezco mucho su atención esperando pronto volverlos a ver y muchas gracias 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 Gracias.